¡Vamos! ¡Y... ¡Llegó el amor! ¡Aquí está en el club! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oyelo! ¡Y báigalo! ¡Ay, miñe tremecito que nos va a llevar! ¡Ay, ahora te voy a la vamos a apagar! ¡Ay, miñe tremecito que es rico viajar! ¡Ay, miñe tremecito que te va a gustar! ¡Yo! ¡Ay, miñe tremecito que te va a gustar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venando, venando, venando, venando! ¡Ey! ¡Oye! ¡Ay, miñe tremecito que nos va a llevar! ¡Ay, miñe tremecito que nos va a llevar! ¡Aquí! ¡Venando, venando, venando, venando! ¡Venando, barra! ¡Venando, vena, venando! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!